Y en relación a un tema que ha estado generando expectativa fundamentalmente mediática, informar que hemos estado dando seguimiento a través de protección civil al monitoreo de este fenómeno de polvo que ha viajado desde el desierto del Zara, que es un fenómeno recurrente año con año y que hoy se ha incrementado en cuanto a su magnitud. Simplemente reportar que de acuerdo a los pronósticos de protección civil y las instancias federales, si bien este fenómeno llegó el martes 23 a nuestro país, a la península de Yucatán, estará viajando fundamentalmente por aguas del Golfo de México en su ruta hacia Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, no tendrá presencia o alguna afectación en nuestro estado de pueblo.